Bueno, verdaderamente La historia de Juanito Pienso que Todo depende de la manera que la veas ¿Tú quieres que yo te cuente la verdad o que te diga una mentira? Lo mismo pensé yo Juanito Se crió con Don Federico ¿Ok? A pesar de todo, Juanito Era una persona que no era abusadora Juanito No le gustaba la robadera A Juanito no le gustaban los abusos A Juanito no le gustaban la incetería ¿Tú sabes? ¿Qué te puedo decir? Todo comenzó cuando Matan A Don Federico Y Ahí fue cuando desató la verdadera furia De Juanito Esto se dijo Oye Estas son historias De bajo el mundo Juanito Se crió con Don Federico El viejo El viejo mataba Cobraba Y le daba el perito Juanito lo vio Juanito lo invitó Juanito En el bajo mundo Se ranqueó Y papi Dice la mala lengua Y ahora Juanito dice Ey Me gustan los tiroteos Me gustan los mayanteos Me gustan los tiroteos Me gustan, me gustan la idea de baile Me gustan los tiroteos Me gustan los tiroteos Me gustan los mayanteos Me gustan los tiroteos Me gustan, me gustan la idea de baile Óyeme Buzzi 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 Creo que yo llevo y la taco Pongo el Buzzi Buzzi Esta es la neta A mi tres punetas Nosotros tenemos BN caballos También tenemos bicicleta Y a ti bichotito Óyeme papi Bájame el mojo Aquí hay un chorro boricua negro También vato loco Vete tranquilito Sigue poco a poco Que aquí el amor es matar Te borran la cara Y te tiran la foto Me gustan los tiroteos Me gustan los mayanteos Me gustan los tiroteos Me gusta, me gusta la idea de baile Me gustan los tiroteos Me gustan los mayanteos Me gustan los tiroteos Me gusta, me gusta la idea de baile De una vela Kun y prenda Papi The Money Maker Dicen que el tipo No老 patiaba No vamos a leame Yo no tenia nada Hasta acába como Muchas como una bobina Adriana Xbox A gaspulla se atatan Pero ahora es mi turno Que tratarlos como Esta vaga es un garata que se está borrando plata Me gustan los tiroteos, me gustan los mayanteos Me gustan los tiroteos, me gusta la idea de barrio Esto me gustan los tiroteos, me gustan los mayanteos Me gustan los tiroteos, me gustan, me gustan la idea de barrio Don't need things, the money maker Hey, slow down, slow the fuck down, Juanito You're gonna take it easy, Juanito Esa es la verdadera historia de Juanito Y por qué te doy fe de Jesús diciendo la verdad Que no estoy mintiendo ni inventando cosas Un minuto, hijo Que yo Soy Juanito